¡Hola amigos! Esto es Godiamhacer, su canal de Pokémon Maxi Estamos de nuevo acá en el canal para ahora ver lo que vienen siendo los detalles de estos nuevos compis Tenemos 5 nuevos compis en esta actualización Y bueno, si no sabes todo lo que viene en la actualización, lo que vienen siendo los logins, todas esas cositas Pues te recomiendo que vayas a ver el video de la actualización que lo subí hace unas horas Que lo voy a dejar por acá arriba, así que no te lo pierdas, porque realmente ahí está toda la información Acá simplemente lo que vamos es a echarle un vistazo a los nuevos compis Porque tenemos ya las super mega infográficas que las van a poder conseguir También en mi Discord, en el Twitter, en Facebook, no sé, en todos lados las voy a subir Para que puedan irlas a ver con bastante buena definición Ok, vamos a echarle un ojo de primero a lo que vienen siendo los compis de temporadas Esto recuerden que es un análisis por encima, simplemente echándole un vistazo sin tablero, sin cosas Para que después cuando toque, si haremos nuestro evaluando como debe ser Ya viendo los tableros como siempre hago Que como va en una repetición, dos repeticiones, tres repeticiones Que habilidad fortuita se le puede dar Todo eso es genial, aquí simplemente echaremos un vistazo por encima Para que ustedes conozcan las habilidades Y digamos que tan decenticos se pueden ver por acá los personajes Ok, ahora sí Vamos a echarle un ojo Este es Winsicott Que tiene sabotaje Es hada, les voy a decir, vienen tres hadas este mes Súper loco Tenemos debilidad, veneno Y la entrenadora obviamente serena de temporada Esto de Halloween Que Halloween, digo de San Valentín Es la cosa del día de la amistad Fíjense muy bien en sus estadísticas Sabotaje, ya les dije 587 saludes, está más o menos Los 293 no va a hacer nada con ellos Porque no tienen movimientos físicos 190 de defensa, por ahí está Desentón 360 de ataque especial Que ya se van a dar cuenta que sí, está bastante bien Porque bueno, está algo alto Y fíjense muy bien que hoy tiene un movimiento bastante potente Que es fuerza lunar Ya vamos a ver más adelante Cómo el personaje puede ir ganando más potencia Conforme va pasando la batalla Porque tiene unas pasivas bastante interesantes 167 de defensa especial No es la gran cosa Pero bueno, algo se podrá defender 363 no es tan tan lento Así que no está nada mal por ese lado Ok, vamos a ver Por aquí en el set de movimientos No voy a seguir un orden Simplemente voy a mostrarles Voy a ir comentando lo que tiene Recuerden que, bueno Por encima nada más lo que vamos a ver Fíjense que tiene fuerza lunar Un movimiento bastante potente Que si se fijan tiene 98 de potencia Tiene 360 de ataque especial Puede ser considerable el daño que puede hacer Tiene Spora Godón Fíjense que reduce bastante la velocidad del objetivo Y es un movimiento en área Así que va bastante genial Porque básicamente podemos en 3 turnos Dejar en menos 6 la velocidad del rival Para nada, para nada malo Consume 2 barras de energía Y tiene 100% de precisión Por acá Fíjense muy bien que tenemos paralizador Que paraliza el objetivo Esto tiene 90% de precisión Puede fallar Si, creo que no se sube la precisión Por lo menos aquí en su set de movimientos Y les quiero decir que hay algo curioso con Serena Que la tipa debe ser súper tóxica Porque tiene virulencia más 9 de nuevo O sea que recuerden que con su Delfox Cuando ella duerme Duerme a todos los rivales Pues aquí paraliza Y paraliza a todos los rivales Súper, súper tóxica la muchacha Entonces ¿Qué tenemos? Que aproveche su movimiento entrenador Que aumenta bastante el ataque especial del usuario Es decir, en más 2 puntos No, dice aumenta el ataque especial Nada más a 1 punto Aumenta bastante la velocidad del bando del usuario Esto está bastante bien Porque es una, digamos Función como de apoyo Porque está ayudando al equipo completo Y aplica el efecto siguiente sin coste Al usuario Esto quiere decir que el próximo movimiento de Wimpsicot No va a costar nada Así que obviamente nuestra fuerza lunar ¡Pum! La podemos pegar sin problema Ok Vamos a echarle un vistazo por acá Al final a lo que viene siendo su movimiento compi Que es Rayo Hada Dulce y Amargo Que aumenta la potencia del objetivo Si está paralizado Súper, súper fácil paralizar con él Porque va a paralizar a todos Así que no tenemos que ir paralizando a 1 por 1 Al que le queramos lanzar nuestro movimiento compi Cuando queramos Lo podemos hacer Poderes 200 Y es especial el movimiento compi Fíjense muy bien lo de las pasivas Que es lo que les estaba comentando Velocidad rival Disminuida Impulsora Esto Recuerden que Le agrega Digamos un 30% de daño Cuando está en menos 6 La velocidad rival disminuida O sea, cuando está en menos 6 Tenemos un 30% más de daño Que obviamente Le puede ayudar bastante al personaje Muy fácil bajarle la velocidad al rival Y también tenemos velocidad aumentada impulsora Que aproveche Y recuerden que es un movimiento Que aumenta bastante la velocidad de nuestros aliados Así que si llegáramos a recuperarlo con el tablero Pues podemos llegar a más 6 de velocidad Y obviamente tendríamos activada La velocidad rival disminuida impulsora La velocidad aumentada impulsora Que son dos impulsores que va a tener Tomando en cuenta que el personaje Puede hacer un daño bastante considerable Me parece que está bastante curioso Y aquí como les dije Pirulencia múltiple más 9 Cuando se inflige el problema de estado Al rival mediante un movimiento de estado Siempre aplica a todo el bando rival Esto quiere decir Que tal como pasa con Delfux Aquí pasa Pero con la parálisis Me parece que el personaje está Muy, muy bien Sin tomar en cuenta el tablero Ya después vamos a hablar del tablero Cuando hablemos específicamente De Winsick of the Day de Serena Ok Echémosle un vistazo ahora Al otro hada que viene Que viene siendo Maya La súper bonita Maya Que este Viene con un alcrimi Así que Es sabotaje Es hada Los dos son sabotaje Curioso Debilidad a cero Que si no me equivoco Voy a echar el patalón momentico No, aquí es veneno Perfecto Este es a cero Y el Serena Es el que es debilidad a cero Ok Fíjense muy bien En las estadísticas Que las tenemos por acá arriba Este 630 de salud 212 de ataque Eso no es mucho 173 de defensa especial 370 de ataque especial Esto si es bastante Tiene 212 de defensa especial Que no va nada mal por ese lado Y 273 de velocidad No es tan tan rápida Se le puede sacar mucho provecho Por el lado especial Sin embargo Está hecho así Me imagino por Cierta cosita por acá Ya van a ver Vamos a ver Su set de movimientos Para que vean De lo que les estoy comentando Su movimiento Realmente Al que le saca provecho Es brillo mágico Fíjense muy bien Que no tiene efectos secundarios A todos los rivales Pero este brillo mágico Recuerden que tiene 50 de potencia No es tan alto Tenemos 370 de ataque especial Pero su movimiento Tampoco es tan potente Sin embargo Podemos aportar algo Atacando en área Sin embargo Lo importante de ella No es como El ataque Porque Tiene por ejemplo Este movimiento Falso llanto Que es oscuro Reduce bastante La defensa especial Del objetivo Esto está bastante bien Porque la idea Es intentar Diminuir Las características Del rival Sin embargo Ya van a ver En las pasivas Algo que lo pone Más curioso Aquí está Encanto Que es básicamente Lo mismo que el falso llanto Pero con la Con el ataque El otro es con ataque especial Este es con ataque físico Hace las dos funciones Uno No mentira Este es con ataque Y la otra es con defensa especial Así que tenemos dos funciones distintas Una para ataque Y una para defensa especial Que se van a aplicar Bastante curiosos Gracias a las pasivas Ayuda dulce Es un movimiento De entrenador Que aumenta bastante El ataque y el ataque especial De un aliado Que no está nada mal Obviamente Está bien como un apoyotaje Por decirlo así Está ayudando a un aliado Y hace que Ese aliado Recupere el punto de salud Tras cada acción Básicamente le está dando La capacidad de curarse Por turnos Tiene dos usos Así que se puede sacar provecho Fíjense muy bien Por acá Tiene un movimiento Compi Igual de 200 de poder Como lo tenía Quinsicot Que aumenta la potencia De este movimiento Cuanto más se hayan reducido Las características Del objetivo Y cómo se van a reducir Tantas las características Enfado reduce Falso llanto reduce Pero ya van a ver Las pasivas Que son los que realmente Hacen Que este compi Reduzca realmente Bastante las características En Rayoada cremoso Se llama Obviamente Cómo no va a ser cremoso Si es una cremita Tenemos La primera pasiva Es acción Característica rival Múltiple Disminuida Más 4 Supernombres Si un movimiento Del Pokémon Reduce las características Del objetivo Es muy probable Que reduzca Las mismas características Del bando rival Básicamente como una virulencia Pero de disminución De características La única diferencia Es que esto es muy probable Un 50% probablemente De que por ejemplo Si con Encanto Bajamos el ataque De un objetivo Pues pase lo mismo Con el resto de aliados Cosa que tampoco está tan mal Está bastante Bastante curioso Fíjense Característica rival Disminuida impulsora Esto hace que nuestro movimiento Es decir El brillo mágico Que es el que realmente Va a hacer daño Se potencie Mientras más Vayan disminuyendo Las características Del rival Me parece que está Bastante genial Inmunidad sueño Múltiple Básicamente lo que hace Es que impide Que el bando luzario Se quede dormido Esto simplemente Es como un escudo Ahí para Este problema De estado puntual Así que pudiéramos Llevarlo en una etapa Donde nos vayan a dormir Ok Este Me parece que está Bastante curioso Porque tiene Una buena capacidad De disminuir el ataque De disminuir el ataque del rival Y también la defensa especial Por este lado Obviamente va genial Contra equipos físicos Y obviamente Con equipo físico Especial Digo yo El equipo rival físico Y nuestro equipo especial Porque le bajamos La defensa especial Y aparte reducimos Su ataque físico Esto también se da Mucho para el combate De campeones Donde de repente Contra Bruno Pasa esta situación Donde ellos atacan físico Y nosotros Atacamos especial Ok Vamos al siguiente Tenemos por acá A Obstagoon Otro curiosito más Este está bastante curioso Este si es de banner normal Este se va a quedar En la rotación Fíjense que es Apoyo siniestro El primer apoyo siniestro Que tenemos Lucha es su debilidad Y tenemos Que viene con Nero Ok Acerquemos de una vez Rapidito por acá 617 De salud 318 De ataque Es bastante Fíjense muy bien La defensa física 262 No está Nada Nada mal Aguanta bastante 212 De ataque especial Que no lo voy a utilizar 215 De defensa especial Que tampoco está tan mal Está bastante regular Pero tiene 216 De velocidad Que ahí es de repente Donde puede Plaquear un poco Bajemos a ver Su set de movimientos Rápidamente Tajo un brío Que suele ser crítico Es decir Sin la necesidad De tener aumentado el crítico Pues el personaje Puede tener probabilidades De hacerlo Sin embargo Eso no importa Porque tenemos una habilidad Que nos va a ayudar A subir el crítico A todos los aliados Ok 40 de potencia No es mucho Pero tiene 318 De ataque Que obviamente Puede ayudar A hacer un poquito De daño Aunque no sea Su verdadera función Fíjense su función Que realmente me parece Que está bastante genial Bueno vamos a ver De primero El movimiento de entrenador Que es Dando Que es Gerundio 10 Tiene a 2 puntos De la barra De movimiento Esto obviamente Nos ayuda mucho Al estilo Duznoir Este Además hace que el usuario Resista el primer ataque Que lo dejaría Sin punto de salud Y se quede Con al menos Un punto de salud Obviamente Tiene 2 usos Básicamente Tenemos una robustez Nos pegan De repente Quedamos listos Nos quitan la robustez Lo volvemos a utilizar Ganamos barras Volvemos a ganar robustez Y se le puede sacar Bastante provecho Fíjense muy bien Por este lado Directo Múltiple Plus Que básicamente Aumenta bastante La probabilidad De aceptar golpes críticos Del bando del usuario Bello Precioso Va genial Porque obviamente Todos estos compis Que suben A nuestros aliados Más 2 de crítico Es brutal Es genial Y fíjense La obstrucción Que es un movimiento De tipo siniestro Que asume Fíjense muy bien Una posición defensiva Mientras tanto En esta posición No puede realizar Ninguna otra opción Esto es básicamente Como un bote O como unas cosas así Pero bueno Como un bote no Más bien es como El escudo real De este Aigislash Porque ustedes Se pueden quedar ahí Bastante tiempo Y no se va a soltar Solo como lo haría Un bote Sería también Como la defensa Petra Creo que es de Petra Creo de No sé si Se llama así Que es el escudo Este que pone Probopass Y es atacado Con un movimiento Mientras está en su posición Defensiva Fíjense muy bien Que evita el ataque Y vuelve a su A su posición habitual Obviamente Piense muy bien Si el movimiento Es un ataque físico Reduce bastante La defensa Del rival Que usó Esto va bastante bien Porque obviamente Se puede acompañar Bastante bien Con atacantes físicos Porque obviamente Vamos a dejar la defensa Al rival Y obviamente Contra ataques físicos Porque Él Tiene que hacer Un ataque físico Para que esto se active ¿Qué pasa? Nuestra defensa Es 262 Así que este compi Más bien Está enfocado Para que el rival También sea físico Y nuestro aliado Obviamente Se le puede sacar Aprovecho por donde sea Pero si es físico También va bastante bien Porque Ya ustedes van a ver Más abajo En las pasivas Tenemos por acá Ya viendo Lo que viene siendo Su movimiento Con pies Golpe Mordaza Con temazo Un temazo Que vamos a lanzarnos Con nervio Y bueno Dice sin efectos secundarios 250 de poder Y ahora veamos Las pasivas Aquí es donde está Una de las cosas Que yo digo Que está bastante genial De este personaje Posición defensiva Defensa aumentada Más nueve Siempre aumenta la defensa Cuando el usuario Evita un movimiento Gracias a su posición defensiva Es decir Si estamos en obstrucción Pues Este nos va a subir Uno en defensa Que es lo que pasa Que también tiene Posición defensa Defensa especial Aumentada Más nueve Que siempre aumenta La defensa especial De los usuarios Si evita el movimiento Gracias a ¿Qué quiere decir? Cuando evitemos el movimiento Pues nos subimos Uno de defensa Y uno de defensa especial Genial ¿Qué más tenemos? Posición defensiva Ataque aumentado Múltiple Más nueve Siempre aumenta El ataque del bando De los usuarios Si el usuario Evita un movimiento De rival Gracias a su posición defensiva Básicamente lo mismo Cuando estemos en obstrucción Y evitemos un daño Vamos a subir Más uno de defensa Más uno de defensa Especial Y más uno De ataque especial Pero en este caso Más uno de ataque físico A todo el bando Del usuario Obviamente esto refuerza Lo que les estoy comentando Está hecho Como para ir Con una composición física Y contra una composición física Sin embargo Fíjense como también Se sube La defensa especial Que obviamente Que obviamente es un extra Me parece que el compi Está bastante Bastante curioso Ok Vamos a pasar ahora A ver los legendarios Aquí tenemos a Cerneas Por fin Va a ser gratis Este va a ser el personaje Gratis Y bueno Va a ser apoyo Primer legendario Apoyo que tenemos Apoyo Digamos De estos De eventos legendarios Digamos No es el primer hada Pero Tenemos otro hada Ya tenemos otro hada Gratis A cero debilidad El profesor Ciprés Va a ser su entrenador Y fíjense muy bien 639 de salud Fíjense que la defensa física No Este es el ataque 292 que no está nada mal Realmente es alto 246 de defensa física 262 de ataque especial Y 252 de defensa especial Me parece Que realmente tiene Muy buenas defensas Y si tomamos en cuenta Que es legendario Y muy probablemente Nos desmaxearlo Estaremos agregándole 40 estadísticas A todos sus movimientos Así que A todas sus Digamos Estadísticas Así que quedaría En 300 y tanto de ataque 286 de defensa 292 de defensa especial Así que sería un combi Que va a aguantar Va a aguantar bastante bien 313 es su velocidad No está para nada mal Y ahora vamos a ver Lo que viene siendo Su set de movimientos Aquí tenemos Brillo mágico Que es un movimiento Que pega en área Ya lo habíamos visto también Anteriormente Con el Alcrimi Se le puede sacar algo de provecho Tiene 262 de ataque especial No va a pegar tanto Sin embargo Tampoco es que sea Su función principal Tiene Expande tus horizontes Es un movimiento De entrenador Aumenta la velocidad A la que se llenan Las barras de movimiento Del bando del usuario Cosa que obviamente Va genial Porque nos da ahí Un boost de velocidad Tenemos cura A los problemas de estado Del bando del usuario Esto es genial Porque aquí Podemos ir a etapas Donde nos vayan a colocar Algún problema de estado Y utilizarlo Y hace que el bando del usuario Recupere el punto de salud Tras cada acción Lo malo es que nada más Tiene un solo uso Pero es un muy buen uso Si te lleva a etapas Muy específicas Donde necesitemos esto Nos va a ir bastante genial Para ser gratis Realmente me parece Que está bastante bien Ok Fuerza lunar Es un movimiento Más potente Bueno no Bueno si es un más potente Que va por el lado especial Fíjense que a veces Reduce el ataque especial Del objetivo Es un solo objetivo 98 de potencia Va bastante bien Tiene 262 Comunidades de ataque especial Y pudiera llegar A 200 A 302 Con este aumento Que le estoy diciendo De Los potenciadores Que nos irían a dar En el evento Así que obviamente Se le puede sacar provecho Y fíjense muy bien Tiene alto Estadística de ataque físico Porque Tiene este movimiento Hasta drenaje El usuario Recupera una cantidad De puntos de salud Proporcional al daño Infligido al objetivo Tenemos 292 De ataque físico Un movimiento De 91 de potencia Así que se le puede sacar Aprovecho Como les dije Subiendo sus estadísticas Gracias a los potenciadores Llegaría a 332 De ataque físico Así que Por ahí se le puede sacar Algo Vamos a ver ahora Su movimiento Compi Que es De repente Lo que más llama la atención Tiene un control De horizontes Expandidos Tiene dos puntos De la barra de movimiento Del bando del usuario Aumenta hasta 6 niveles El ataque especial La defensa especial Y la velocidad Del bando del usuario En proporción Al nivel de su movimiento Compi ¿Qué quiere decir esto? Con una sola repetición Sumaría 2 Y ya de ahí en adelante Van sumando 1, 1, 1 Hasta que lleguemos A 5 de 5 Para tener El 6 de 6 ¿Qué les quiero decir? Que si lo van a dar Como un legendario Esto de una vez Piensen que les va a dar 6 niveles Porque lo vamos a tener 5 de 5 Entonces esto va a ser así Salvo que se vuelvan locos Y por primera vez Saquen un personaje Legendario contablero Y lo vayan a dejar 1 de 5 Que sería la cosa más cochina Que se les vaya No, no creo que sea la más cochina Que se les haya ocurrido Pero sería muy sucia Ok Daño, aumento, ataques Múltiples Más 4 Es muy probable Que aumente El ataque El ataque especial O ambos Del bando del usuario Cuando es atacado Esto quiere decir Lo ponemos a Recibir daño Y él va a ir aumentando El ataque de nuestro equipo Cosa que obviamente No va para nada mal Y obviamente Le da sinergia Con también Atacante físico Porque fíjense Que él sube El ataque especial Con su geocontrol Pero Con este daño Aumento ataque Le da ataque También a otros Compis Más bien Del lado físico Impulso hada Que hace que Sus movimientos hadas Tengan un 50% Más de daño Cosa que obviamente Refuerza esta fuerza lunar Este brillo mágico Y obviamente Bueno no Es impulso hada Si fuera compi impulso hada Afectaría el geocontrol Pero no lo afecta Me parece que está bastante bien Para ser un personal Que nos va a quedar gratis Y aparte va a tener tablero Si Es un personal Que va a quedar bastante bien Ok Vamos con el último rápidamente Porque el video ya va Al grito largo Pero bueno Esto de ver a los compis Normalmente es así Echarles un ojo Bastante bien Fíjense que tenemos A Ylbel Y el tal Al condenado monstruoso Este Asesino de vidas No sé Este Y fíjense que es volador Es bastante curioso Que sea volador Pero bueno Me imagino que tiene que ver Con que la ala mortífera Que es muy Característico de Ibertal Pues Sea volador Entonces me imagino Que por ahí se fueron ellos Tenemos Que es atacante Es volador Debilidad Ada Y bueno Fíjense muy bien En lo que tienen siendo Sus estadísticas 757 Que es bastante salud Pero tiene bastante salud Porque tiene muy poquita defensa Así que Tampoco Se va a sentir Tanto que tenga tanta salud Porque es que le pueden pegar muy duro Eso si es lo malo 299 de ataque Es físico Que realmente no importa Porque no tiene Movimentos físicos Pero tiene 370 de ataque especial Que Pueden salir A relucir Bastante Porque tiene un movimiento Bastante potente Que es esta ala mortífera Tenemos 116 En las dos salud En las dos defensas Que Ahí es donde digo No es muy Muy rápido 286 Así que hay que tomarlo Hay que tomarlo en cuenta Ok Vamos a bajar un poco Fíjense que tiene ala mortífera El usuario recupera una cantidad de puntos de salud Proporcionada al daño infligido al objetivo Pone aparte Cada uso Recupera la mitad de los puntos de salud Máximos del usuario Esto quiere decir que es Como una super poción Que se está metiendo Este monstruo Cada vez que pega Haciendo daño Mientras se está curando Que es una locura Ya van a ver abajo Que se cura Se cura Se cura Se cura Se cura No para de curarse Fíjense muy bien Bueno no Aquí no lo están viendo Es pulso umbrío El otro movimiento Que tiene ofensivo Rara vez hace retroceder El objetivo 95 de potencia Y 100 de precisión Tenemos doble tipo por acá Y fíjense muy bien Que otras cositas podemos hacer Especial X Que aumenta bastante El ataque especial del usuario Cosa que obviamente Potencia nuestros dos movimientos Que son especiales Y tenemos además El llena Ah bueno El destruiremos al mundo Que es este Este bicho es súper 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 Este malvado No sé Y fíjense muy bien Llena dos puntos De la barra de movimiento del usuario Reduce en uno El contador Movimiento complico del usuario Por aquí todo brutal Aumenta más dos En la probabilidad Del golpe crítico Que es brutal Aquí va brutal Hasta Que reduce la defensa Y la defensa especial del usuario Que Es un dolor Es un dolor Porque fíjense muy bien Que este Tiene 116 de defensas Y se la empieza a bajar Eso es Así que tenemos que ir con compis Que obviamente Nos pueden sanar un poco Esta No sé Decadencia que tiene Este muchacho aquí Con la defensa Así que bueno Vamos a ver este Movimiento complico Es la mortífera del nuevo mundo 250 de poder No tiene efecto secundario Pega sabroso Y más nada Y fíjense muy bien Que tenemos Por acá Lo que vienen siendo Sus pasivas Tiene movimiento curativo Movimiento complico Que recupera algunos puntos de salud Tras usar un movimiento complico Que es Que se cura Y se cura Y se cura Y se cura Lanza el movimiento complico Y se cura Claro Un poquito que se va a curar Porque es más uno Pero igual se cura Porque ya de por sí Ustedes se van curando Con la mortífera Tenemos entrada robusta Regenerativa Se cura O sea Si entra el combate Con los puntos de salud Al máximo Hace que el usuario Recupera el punto de salud Tras cada acción Se cura Se cura Se cura Se cura Eso es lo que hacemos Nos vamos a curar Y más nada Por otro lado Pues tiene impulso siniestro Más 5 Que la 50% de daño A sus movimientos De tipo siniestro Que es Pulso hombrío Así que pudiera utilizarse Aunque yo les puedo decir Tranquilamente Que obviamente Home Doom Por ese lado Que tiene impulsores Y tal Puede ir bastante bien Obviamente Ya entrando Lo que viene siendo El talero de Ibertal Tendríamos que ver Si se le puede sacar Algo de provecho por ahí Pero a mi parecer De repente Se le puede sacar más Es por el lado volador También su movimiento compi Se cura Y toda esta cosita Así que por el lado volador De repente Hasta ahora Sin ver los tableros Sin analizarlo completamente Pues iría mejor Obviamente Ok Espero que les haya gustado Este video Ya estas infográficas Que tenemos por acá Pues las irán Viendo tranquilamente Cuando las saque En mis redes sociales Y bueno Suscríbanse al canal Si no se han suscrito Porque se le va a Super Mega Animación Dígame Cuál de estos compis Les ha gustado más Y les voy a dejar Obviamente Obviamente fuera de Cernes Que va a ser gratis Una encuesta Más tarde en YouTube Para que ustedes me digan Cuál de los compis Es el que más les gusta Ok Saludar a las personas Que comentaron el video Pasado rápidamente Tenemos a Beto Limesa Tenemos a Jusiper Force Tenemos a Bernardo Daniel Guillermo Ríos Alexander Martínez Red Kuhn Alejandro Manzanero Héctor Salazar Muchísimas gracias Por ver los videos Y bueno Síganme en mis redes sociales Estoy en Facebook Instagram Muy bien más de todas ellas Fíjense ya A la comunidad de Discord Que a la vez Va creciendo más y más Me despido Esto es Jodie Masters Su canal de Pokémon Masters Chau 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 chau